En un viejo tape que está por allí, viralizado en YouTube. Así que si hay novedades, prometo contarle. Bueno. Y bueno, por ahora, lo cierto es que estamos lejos del cafecito conciliador entre Ángel de Brito, Juan Manuel Dragani y Susana Rocasalvo. Vamos con los números. Ah, bueno, perfecto, no le iba a decir otra cosa de... Vamos con los números. ¡Animales! ¡Suceso! No le voy a decir suceso, pero va a tomar... Bueno, no digo más suceso, porque quiero como un pelotudo. No, no diga, diga. No, ¿sabe que sí? Dígalo, hoy dígalo. ¡Animales suceso! Muy bien, fue 1.4, pero... ¡Buah! Pero, pero, le entregan un cuarto de 1.3. Si lo mejor del cuarto que le entregan es 1.3, nunca te entregan el pico del cuarto. Con lo cual entregaron un punto. Su primer cuarto es 1.4. 1.4, 1.7. ¡Eh! Después se caen todos con el corte, pero, digamos, la progresión de Fantino es ascendente, lo que pasa que no tiene tiempo de subir en una hora. Lo que no le pasa a quien, a usted se muere, por decirlo. Bueno, en el caso de la puta ama, la nata, ese programa que la gente inteligente valora y con el cual la gente inteligente se recopa... La auspicia mensa. Mensa, muy bien. Evidentemente, somos bastante pavotes los argentinos porque no valoramos debidamente la puta ama porque fue 2 puntos, pero acá la progresión es descendente. Es 2.7, 2.7, 2.5, 1.5, 1.6, 1.3. Entonces, serían números redondos, me entregan un cuarto de 2.7, pero este cuarto ya está contaminado con 10 minutos de florpeña. O sea, me entregan 3 y entrego 1. Sería esto. Entonces, ahí, esto es lo que calificamos como no suceso. No suceso. Lam, que sí es suceso, lo más visto de América, con 3.9 de promedio y tiene 1, 2, 3, 4, 6, 6 cuartos con el 4 adelante, la nata. Muy bien. Muy bien, la verdad, realmente muy bien.